It's a life, it's a life, yeah. Millonati, 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 bro. Yo no hago dinero fácil, es dinero inteligente. Caminando hacia adentro, descubrí que todo está en el subconsciente. Ella no gana, la pereza gana, mi lado es deficiente. Y no tengo nada, algo me dice, sé paciente. Y nunca frenes, recuerda que eso no pesa. Y vivir está aliviano, si en vez de la fuerza aplicas la cabeza. Quiero una fe de mami cuando reza, y no es que lo necesite. Solo preferir salir de la pobreza, eh. Sabe que nadie es igual aunque los clones. Nadie sí que quiere poner como lo pones. Sigo trabajando para hacer melones. Y haciendo que los fritos queden igual de chingas que los clones. Espero el día para decir que ahora es distinto. Y callarle la boca al que ahora me dice que me encinto. Con una dama esperando en el recinto, el limpa la violeta. Y el otra en el Mercedes vino tinto, eh. Dicen que el cielo es el límite, pero es que ahora llegaba la luna. A eso no creo limitación ninguna. Sé que llegaré a la cima sin duda alguna. Tan seguro como la fe el que ayuna. El tiempo es mi tesoro y aunque solo se gasta. Lo cambiaría por vivencia y no por pasta. Por lo que me gustaría saber que lo que tengo basta. Desde chingas tengo claro que conoce dinero. No soy feliz haciendo lo que me plazca, eh. Yo sé que más que tragarlo son los gaskas. Ya por la manualidad te uso los rasgos. Tengo otro aníbal en noticia en el ayahuasca. El limbo si en la gorro con la chasca. Y le acepté el menosprecio y cuando estuve sucio. Y me aburrí del ocio y quise ser industrioso. Y con lo que nos criticaban ahora roca en la cabeza no es nada nuevo socio. Esta mierda es mi hobby, mi vicio, mi ruta, mi oficio. Con los que son tenemos el auspicio, así quédame mi espacio. Y después para los intercensos ya en los temas así viven. Diciendo que los desquicio, lo copa bien normal. Aunque el progreso se vio alente, el planta ya lo empezamos a duplicar. La luna seman y nos puede empezar a triplicar. Que después de ahí por pie se escriba con pulpo y clicar a hijos de puta. ¿Le dígan papi que esas eran las chimbadas que necesitamos? Algo que nos represente. Dios, si eso es nuestro. ¡Bah, bah, bah, bah!